Como quisiera poder olvidarme de ti, olvidar tu cariño Como quisiera no verte y nunca haberte querido Yo tan feliz que era para que te conocí Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Que fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios Que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios Que no me aguanto Yo tan feliz que era Para que te conocí Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Que fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios Que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios Que no me aguanto Que no me aguanto Como quisiera poder Olvidarme de ti Olvidarme de ti ¡Gracias por ver el video!